El pueblo boliviano respetando a la democracia, a las instituciones y a la integridad nacional de manera conciliadora y pacífica. Y vuelvo a Brasil aún más convencido de que el diálogo y la perseverancia son nuestros mejores aliados. A los que pregaron el distanciamiento y el esfriamiento de nuestras relaciones respondemos con una agenda renovada. A los que defendieron el enfrentamiento respondimos con cooperación. Evo Morales y Lula, presidente de Bolivia y presidente de Brasil, finalmente, no se pelearon cuando algunos querían que nos peleássemos. No nos transformamos en adversarios. Y mucho menos en enemigos. Nos convertimos en compañeros. Quiero que sepas, compañero, que mi disposición es fuerte. La de mi gobierno. Y Evo, en estos momentos de perturbaciones políticas que yo viví mucho tiempo en Brasil, que yo conocí en Brasil, si yo pudiese darte un consejo sin inmiscuirme en la política de Bolivia, paciencia. 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 Y paz, paciencia. Porque, ciertamente, porque sin duda, el pueblo boliviano en su grandeza sabrá dictar los rumbos que van a consolidar a la democracia en nuestro continente. Que Dios te bendiga que Dios te bendiga al pueblo boliviano. Muchas gracias.